Vamos a ver otro interesante proyecto de los alumnos del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, que en este caso se trata de un chip computacional reconfigurable. Hola, mi nombre es Laura y el proyecto de investigación en el que estoy trabajando se llama Sistemas de Interconexión en Chip Reconfigurables. Para dar un poquito de preámbulo sobre el tema, imaginemos ahorita las capacidades de nuestro celular, que podemos fácilmente abrirlo con un estado de texto, tenemos más capacidad de almacenamiento, casi casi como nuestra computadora personal, pero en un dispositivo más pequeño. Entonces, en este celular el sistema en chip incluye dispositivos de almacenamiento, dispositivos de procesadores de información e interfaces de entrada y salida para que nosotros podamos interactuar con el celular. Todo eso dentro de un chip de silicio y en un tamaño muy pequeño, que ustedes pueden ver su celular. Entonces, en términos generales, nosotros podemos tener esos elementos dentro de un chip, entre otros, incluyéndonos también dispositivos de propósito específico, que son llamados IP-Cores. Entonces, en un sistema en chip podemos tener muchísimos, muchísimos elementos de hardware. Ahora, ya que tenemos más o menos la idea de que es un sistema en chip, también es muy, muy importante la manera en que vamos a poder, bueno, en que ellos van a poder interactuar entre sí, es decir, cómo los vamos a interconectar. Es un tema detallado y es muy importante saber cómo los vamos a interconectar. Hay varios tipos de interconexión entre estos módulos que están dentro del chip. Pueden ser de tipo bus, donde todos los elementos se conectan a través del mismo medio. Pueden ser de tipo crossbar, donde se configuran algunos como maestros, otros como esclavos, y el maestro se comunica con el esclavo. Entonces, varios maestros se comunican con los esclavos que no están ocupados. O también de tipo redes en chip, que hace alusión más a las redes de computadora, que ya conocemos que son tal vez de tipo anillo, de tipo malla, y así. Entonces, también podemos tener interconexiones en chip que involucren a varios tipos, como que haya ahí una combinación. Y eso hace que tengamos una arquitectura de interconexión más compleja. Ahora, ¿cuál es la razón de hacer reconfigurables las interconexiones? Porque tal vez tengamos ocasiones en las que necesitamos modificar la comunicación dentro del chip por situaciones que no tenemos previstas. Entonces, tenemos que cambiar algún parámetro, tal vez, alguna configuración en el chip para mejorar el rendimiento, mejorar ciertas especificaciones de la comunicación y va a ser posible sin tener que parar la ejecución de ese sistema en chip. Y entonces, por eso es necesario reconfigurar. Ahora, ya que tenemos una arquitectura de interconexión que es reconfigurable, también es posible que después veamos más allá. ¿Cómo es ver más allá? Que estemos monitoreando nuestro sistema en chip, nuestra interconexión en chip y entonces, digamos, ah, ya lo mejor es posible hacer esto, estar monitoreando todo, 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 todo y así que él mismo se reconfigure. Eso sería un poquito que autoadaptable. Entonces, eso sería como un paso más allá de la reconfiguración. Y ese es el tema en el cual ahorita estoy investigando mi tema de tesis de posgrado. Ok, entonces, los invito a los estudiantes si quieren realizar algún posgrado en el área de sistemas embebidos. Esa es donde yo estoy ahí investigando. Y hay muchísimo trabajo que hacer. Necesitamos muchas manos y, bueno, están invitados para que se adentren en esta parte de los sistemas embebidos y de las comunicaciones en chip.